Gracias, presidenta. Señor consejero, sabe que el desmantelamiento del sector ferroviario en la provincia de León a lo largo de los últimos años ha sido grave. En las últimas semanas hemos vivido dos hechos que ponen al máximo nivel esta escenificación de desmantelamiento. El primero fue una comunicación oficial del cierre de las ventanillas del servicio de las estaciones de Sagún y Astorga. Tenemos una respuesta oficiosa, salvo que usted me dé alguna nueva noticia. O el desmantelamiento del sector ferroviario de FEBE, donde se han ido incumpliendo sistemáticamente todos y cada uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España y por la Junta de Castilla y León. Ante esa situación, yo le quiero preguntar qué medidas se está adoptando la Junta de Castilla y León para revertir esta situación y blindar el servicio del sector público ferroviario en la provincia de León. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Respecto a la primera cuestión de la eliminación de personal de taquilla de venta de billetes en ventanillas de las dos estaciones, ya le digo que oficialmente a DIF no ha tomado ninguna decisión al respecto. No es cierto que vaya a cerrar esas ventanillas. Y respecto a la segunda, la Junta de Castilla no ha defendido siempre la estructura ferroviaria y de servicios ferroviarios de Castilla, incluidos los de León, y lo seguirá haciendo sin duda ninguna. Para un turno de réplica, el señor Rodríguez Rubio. Señor consejero, aquí está la carta de ADIF. Se la haré llegar, donde dice literalmente con fecha 23 de enero del 2017, el jefe de recursos comunica el cierre de las ventanillas de las estaciones de Sagún y de Astorga, membrete de ADIF. Por lo tanto, no me estoy inventando nada. Es cierto, lo que no tenemos de manera oficial es lo que se han comunicado telefónicamente y es que se va a mantener abiertas las ventanillas de las estaciones de Sagún y de Astorga. Por eso yo le pido, si a usted no le ha mandado esta, por lo menos que le manden la oficial, yo le entrego esta. Yo espero que esta a mí la que me entregue sea la oficial de que no se van a cerrar esas estaciones. Acto seguido le digo, yo le pregunto aquí por FEBE, por el servicio de FEBE, en el mes de septiembre del año 2016. Yo le hablaba del desmantelamiento y usted me decía que no había ningún desmantelamiento. No es verdad lo del desmantelamiento, me decía usted, me decía además que en el mes de septiembre estarían solucionados todos los problemas. Es verdad que usted ahí no me dijo qué mes de septiembre, yo interpreté que era en el que le hacía la pregunta, pero por lo que veo ya se aproxima más el del año 2017. Fíjese, de aquella cuando yo le pregunté, no había maquinistas. Usted me dijo, en el mes de septiembre van a quedar resueltos el tema de los maquinistas. Fíjese, ya no es que no se haya resuelto el tema de los maquinistas, es que ya no hay ni operarios para servir combustible a las máquinas de FEBE y eso ha provocado que diez trenes hayan dejado de tener un servicio. Por lo tanto, estamos en una situación mucho peor. Y la situación, señor consejero, ya no es el problema de que miremos hacia la Junta. Es que la ciudadanía ya a la Junta mira sabiendo que no está, pero es que ya ni que se le espera. Y es el problema que tenemos en la provincia de León. Tenemos cien razones para que siga habiendo un futuro en los cien pueblos donde tiene que haber un servicio de red. Es la tercera vez, señor consejero, que yo en esta Cámara le planteo, en la comparecencia que usted hizo de presentación como consejero de Fomento, en el debate sobre el estado de la comunidad. Y hoy mismo que esta comunidad necesita un plan integral de transportes en el que haya una coordinación entre el Gobierno de España y la comunidad autónoma para blindar el servicio de transportes en Castilla y León. Se lo vuelvo a reiterar, nuestra mano está tendida. Espero que hoy no sea la tercera vez que usted se baje del tren para que esta comunidad tenga un plan integral de transportes como necesita. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Respecto al tema de las estaciones de Sahagún y de Astorga, se lo digo claro, la conversación que yo he tenido con el presidente de Adif es meridiana. Ha existido efectivamente una comunicación con un texto no respaldado por la presidencia de Adif y no hay ninguna decisión de suprimir la presencia de personal en ambas estaciones. Lo que se va a hacer en esas estaciones es poner un sistema de venta automático de billetes junto con la presencial, sin disminución de ningún personal, como ocurre en las estaciones de León, de Valladolid o Chamartín de Madrid. Es decir, modernizar el sistema de despacho de billetes tanto de venta directa como de venta anticipada, electrónica, online y telefónica. Por lo tanto, no hay ninguna decisión. Algunos medios de comunicación dicen que han dado marcha atrás. No se tomó nunca la decisión. Y ya le digo, y lo digo en esta Cámara, el presidente Adif me ha asegurado esta mañana que va a llamar personalmente a los alcaldes de Astorga y de Sahagún para dejar claro esta cuestión y satisfacer las dudas que puedan tener al respecto. Por lo tanto, eso es así. Porque es que si no fuera así, Adif no tomaría una decisión sin contar con la comunidad autónoma. Porque, en definitiva, todas las decisiones sobre servicios ferroviarios y que puedan suponer algún tipo de disminución, eliminación o menos valoración de esos servicios, va a ser contando previamente y tratando el tema con la comunidad autónoma. Y eso, mire, cuando usted habla de ese plan integral de transporte público, ¿eso que es un documento o es una acción política? Porque la Junta lleva sentada, como decía usted en un medio de comunicación ayer, sentada negociando con fomento en materia ferroviaria, desde siempre. Porque, mire, en el año 2013, cuando el Gobierno acomete una reestructuración de los servicios ferroviarios para dar cumplimiento al Reglamento Europeo 1370-2007, ahí había peligro de que 24 trayectos, líneas de media distancia, que no cumplían esa tasa de cobertura del 15%, pudieran desaparecer. La negociación, como dice usted, usted la llama, es decir, yo lo llamo entendimiento y coordinación entre las administraciones, determinó que no, que no fueran afectadas más que siete trayectos y, por lo tanto, no fueron declaradas obligación de servicio público y se dio una solución alternativa de transporte. El propio presidente de la Junta de Castilla y León, en la reunión que tuvo con el ministro de Fomento el 29 de noviembre pasado, han quedado que cualquier cuestión que tenga relación con los servicios ferroviarios será tratado, cuando afecta a Castilla y León, con Castilla y León. Y, mire, el ministro de Fomento ha anunciado en el Senado el día 23 de enero que van a hacer en el año 2017 un estudio de las obligaciones de servicio público de cara a determinar si tiene que necesitar alguna reorganización para el año 18. Estaremos ahí, estaremos con el ministerio de Fomento, el ministro de Fomento, defendiendo los intereses de Castilla y León, como los defendimos en el año 2013 y, gracias a eso, no se perdió ninguna línea ni ninguna obligación de servicio público esencial para la comunidad. Por lo tanto, ahí estaremos. Gracias.